Salta Querido Luis Landricina, quiero sumarme a este homenaje, a este reconocimiento que te hace la televisión pública, un merecido homenaje por tantas cosas que nos diste, tantas alegrías a todos los argentinos con tu humor, con tu fin humor. Me siento muy honrado de ser tu amigo, de ser tu compadre, así que bueno, te mando un abrazo muy fuerte y te quiero mucho Luis, querido. De asombro jamás sabré de olvidar, porque en mi sangre te llevo, salta querida.